¡Suscríbete! ¿Con tu mami? Sí, mami lo dice. ¿Ay, no lo sabía el novio? Sí, ya sabes, sí. Ah, bueno. Con lo que tardé. El lío, ¿no? Con lo que tardé ya. No, ya sabes. Bueno, felicitaciones y ahí, en Montegrande. Sí, el día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Mucha suerte. Ay, qué lindo. Estás emocionada. Sí, nerviosa. Nerviosa. Bueno, como todas las novias. Pero bien. Novias, sí, nerviosas. Pero bueno, ya está. Pasala, lindo. Sí, sí, cómo no. Divino. Bueno, agradecemos también, por supuesto, a Monitor. Monitor, que tiene página nueva también. Monitor es una página preciosa. Hablando de páginas lindas. Entran mucho a la página de Monitor, ¿eh? Sí, sí. Y tenemos página nueva, así que pueden entrar. Así que entren. Este año es todo nuevo, ¿eh? Sí, empezamos. Artística Monitor punto com punto ar. Entren porque Cristina la prepara con mucho cariño. Mucho, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, igual que todas. Así es. Bueno, ahí estamos viendo, ¿eh? Mira todo lo que te traje. Hoy vamos a estar trabajando con los texturadores. ¿Te acordás que los presentamos a fin del año pasado? Sí, son muy buenos. Vienen en tres gramajes. Muy buenos. Fino, medio y grueso, ¿sí? Se pueden colocar, ya empezamos a trabajar, así mostramos todo lo que queremos. Exactamente texturizadores. En todo tipo de superficies, ¿sí? En el cuadro trabajé sobre un bastidor. Sí. Bien, también de la firma Monitor. Acá estoy sobre un fibro fácil. Y fíjate que también tenés un cacharrito de cerámica, de mi época es de ceramista. Sí. Que también le coloqué el texturizador y agarra perfectamente. No le tenemos que colocar nada, ¿sí? Tanto a pincel como con espátula. Este es el medio. Fíjate, yo en este cuadro usé solamente el medio y el fino. Lo podés pasar con textura, ¿sí? O fíjate que también, sí, emparejamos la superficie, que es una superficie muy, muy linda. Así que los invito a que los prueben, son buenísimos. Me encantan los... Bueno, saben que me gustan. Se pueden hacer unas cosas increíbles. Se pueden pintar con acrílico, con óleo, con pátinas. Se puede mezclar, ¿sí? El texturizador con los colores, ¿bien? Así vamos a hacer todo el trabajo. Vamos a ir un paso más adelantado, donde yo ya traje unas bases dadas en acrílico, porque hoy vamos a estar trabajando con óleo. Entonces, yo les di una base en acrílico para que vean qué rápido podemos pintar un cuadro, ¿sí? Esto se hizo de una manera muy simple. Vamos a comenzar a pintar. Yo acá tengo los óleos. Para el fondo utilicé primero un acrílico en amarillo imperio, con un poquito de blanco. Y después voy a usar el aceite clarificado, que es a modo de un aceite de lino, para pintar el fondo. Estoy usando un pincel de cerda, también de monitor, ¿para qué? Para poder frotar bien sobre la superficie, porque fíjense qué textura más bonita que tenemos. Entonces, con nuestro aceite clarificado, al tener ya un fondo de color, trabajo con el óleo bien traslúcido, ¿sí? Entonces, coloco primero el ocre, ¿sí? En donde quiero más luz. Primero coloco el ocre. Vamos a hacer solo un pedacito, si vemos de qué forma fácil le damos volumen al cacharro. Este es un siena natural. Lo trabajo todo en húmedo. Yo no dejo secar el cuadro. Lo hice en un solo paso. Me ayudé con el barniz mate que te traje en aerosol. Lo que hago es poder ir secando distintas capas, ¿sí? De óleo, si quiero trabajar con veladuras después. ¿Se ve bien? ¡Perfecto! Y ahora vamos a usar un tierra de sienas tostada. Un tono más oscuro para la sombra. Fíjate qué colores. El monitor tiene una gama de óleos muy, muy linda. Muy linda, ¿eh? Acá tiene todos los óleos arriba de la mesa. Fíjate todo lo que te traje, los bastidores. ¡Ay, me encantó! Te traje de todo. A principio del año me trajo todo. ¿Viste? Estoy como loca este año. Sí, sí. ¿Queremos todo esto? Sí. Queremos todo. Mirá, paletita nueva. Hoy vengo. Viste, primeros días del año me encanta. Y estamos entusiasmadas. Empiezan las clases. Sí. ¿Y te vas de luna de miel? Tengo mucho trabajo. No, estás chica. Tengo gracia. Claro, claro, claro. Estamos en gracia. Sí, en gracia también, claro. Estoy complicada. ¿Y el novio qué dice? El novio ya no dice nada a esta altura. El novio le dijeron, vos no opinas que todo lo que digas no importa. Así que el pobre no opina nada. Después de 13 años, sí. Está como obligado, parece. Yo no sé. No sé por qué cometo esas locuras, pero bueno. ¿Vamos a ir al cacharro? Vamos a ir al cacharro. Ahora, ¿qué voy a usar? Un glaseador para óleos. ¿Sí? Había usado el aceite clarificado anteriormente y ahora voy a usar un glaseador. ¿Esto qué hace? Me acelera mucho el secado del óleo, pero sin perder la consistencia de este. A mí me encanta trabajar porque yo soy muy ansiosa y siempre estoy trabajando a último momento. Entonces, con este glaseador nosotros trabajamos de una manera muy rápida. Fíjate que yo coloco óleo, tomo solo glaseador y voy esfumando hacia el centro. Sombra va a tener solamente lo que es el volumen del cacharro. ¿Bien? Sí, para darle volumen al cacharro. Lo ponemos del otro lado. Estos están en tonos muy marrones, con estas vasijas indígenas. ¿Cómo gustan las vasijas? Gustan muchísimo. Siempre, cada vez que salen en el programa vasijas o motivos étnicos, la gente... A las alumnas les encantó este diseño. Muy fácil. ¿Sí? Así que simplemente vamos dando luces y sombras para dar todo el volumen y fíjate cómo la textura nos permite dar todo ese volumen de una manera muy simple. Fíjate que le voy a poner un poquito de blanco para que veas en el centro, falta trabajar un poquito más, pero antes de cerrar, para que levante bien la textura. Que levante bien el volumen y la textura, ahí está. Ahí, ¿ves? ¿Ven? Ahí se nota perfecto, falta trabajar todavía el volumen del costado, pero fíjense en cómo levanta, ¿sí? Muy lindo, Adriana, la verdad que una belleza, me encantó con todos los preparativos, estarás a mil. Sí, pero bien, vamos bien. Bueno, después me voy a traer la foto del vestido. Claro, por ahí lo traemos, por ahí lo hacemos. ¡Ay, qué bien! Bueno, después de usarlo todo. Sí, sí, primero la boda. Primero la boda. Bueno, gracias. Gracias a Monitor. Divina, divina. Y gracias a Monitor que nos acompaña como siempre.